Buenas tardes Mauro, buenas tardes audiencia, buenas tardes Lito Este, bárbaro, realmente contento porque ayer comencé con mis sesiones de kinesiología Estuve 40 minutos haciendo ejercicio y no me dolió nada Post-operación de pierna, ¿no? Sí, 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 de mi cadera De cadera, perdón Así que no, primer día, qué bárbaro Yo quería compartir algo Y mañana voy a ir a la olla, ¿no? ¿En serio vas a la olla con...? Sí, a la olla de locos Quiero aprovechar para decir esto Porque más allá del buen humor de siempre de Ricardo Sabemos, tengo personalmente, tengo familiares o cercanos también y cercanas Que por temor a las operaciones no realizan este tipo de operaciones, ¿no? Que les cambian la vida, les modifican, transforman 100% la vida, ¿no? Sí, realmente, yo estuve, la verdad que yo dilaté mucho tiempo en mi operación Y bueno, estoy arrepentido de haber dilatado tanto, ¿no? Que realmente el resultado fue extraordinario Y esto se hizo aquí en Esquel Acá en Esquel, sí, el doctor Rapela, Diego Rapela Doctor Rodríguez, el doctor Burin Borde Y el doctor Quintana, Gabriel Quintana Qué bueno Un agradecimiento infinito para ellos Porque realmente me dejaron impecable Qué bueno, qué bueno En la clínica Los Alerces, ¿no? Bien, bien, mandan un saludo para todo el equipo ahí Un saludo a toda la clínica Los Alerces Y a las enfermeras que también me trataron muy bien Pregunta, no quiero meterme tanto ahí en la intimidad de la operación Pero entre los... ¿Tuviste contacto con instrumentistas de ahí de la clínica? Sí ¿Algún Tomás andaba por ahí? No No, no, Cristina Underwood, que fue compañera mía al colegio Bueno Instrumentista Quien yo me refería a un Tomás, también un Tomás Underwood Que es pariente de ella, que viene por el mismo camino de ella Ah, ¿será hijo? En realidad vendría a ser sobrino Sobrino Sobrino, sobrino Cristina era compañera mía en la primaria, ¿no? Mirá vos Mirá vos En la escuela 76 Que era, en esa época, escuela número 20 Mirá vos Sí Instrumentista Instrumentista y me vino, gentilmente, vino a saludarme después de la operación Qué grande Seguí vivo, te dijo así con el gato Sí, sí Ricardo, no quiero interrumpir más Le mandamos un saludo grande a alguien que queremos mucho Y lo vamos a pedir aquí en público Eh, de alguien que queremos mucho Que festejaba la música de recién, ¿no? Eh, que estábamos pasando ahí de la mano De nuestra querida compañera Ceci Salguero Espero que le guste lo que viene Una tal Patricia Silvio Que pedimos públicamente el regreso a las cenas egonoicas Ah, sí Así nomás lo pedimos Sí, sí, sí Y también acá, que tome lugar cerca a los micrófonos, ¿no? Estaría buenísimo Estaría buenísimo Estaría buenísimo Un programa cada tanto que trae algunos poemas O seleccione música porque tiene muy buen gusto Y el postre de siempre Ah, bueno Ese postre increíble, ¿eh? Un beso grande a Patricia Un beso grande a Patricia Bueno, hoy vamos a traer música de un compositor llamado George Friedrich Händel ¿No? Nacido en febrero de 1685 En la ciudad de Halle Fue un compositor alemán Posteriormente nacionalizado británico Considerado uno de los músicos más importantes del periodo barroco Y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal Su padre era barbero Y había decidido para su hijo la carrera de abogacía Pero al ver el interés que mostraba George por la música Cambió de idea y decidió pagarle sus estudios musicales Se convirtió entonces en alumno del principal organista de la ciudad de Halle Llamado Friedrich Zahau Quien le enseñó a tocar teclados y oboe En el año 1702, a los 17 años de edad Fue nombrado tecladista de la catedral calvinista de la ciudad de Halle Perdón, Ricardo, me imagino esto, ¿no? Pensando en esos teclados Yo te tiro que vos conocés historia, por ahí no sabés Nos referimos a estos teclados que tienen Esos órganos antiguos Antiguos, qué hermosos Todos los tubos a la vista Sueño en algún momento poder verlo y escucharlo en vivo en algún lugar Impresionantes son esos órganos Qué tremendo Perdón la interrupción, ¿eh? Y son fijos, ¿no? Fijos Hoy en día, la mayoría de esos órganos ya tienen compresores más modernos Claro Para mandar el aire Disculpe que lo diga así de esa manera El aire va por los tubos, ¿no? Pero bueno, muchos de los órganos antiguos han sido restaurados Qué laburo Y siguen funcionando, y siguen funcionando perfectamente Qué laburo Pero tiene un sistema un poco más moderno de insuflar el aire Está bien Bueno, entonces dijimos que trabajó como tecladista en la Catedral Calvinista de la ciudad de Halle Estamos hablando de George Friedrich Händel, ¿no? Al año siguiente, es decir, en el año 1703, viajó a la ciudad de Hamburgo, donde fue admitido la orquesta de ópera de esa ciudad alemana Donde dos años después, es decir, en 1705, se estrenó una de sus primeras óperas llamada Almira Ya había compuesto su primera ópera En 1706, insistiendo en su deseo de conseguir prestigio como compositor de ópera, viajó a Italia En primera instancia se estableció en la ciudad de Florencia y en la primavera de 1707 viajó a Roma, donde disfrutó del mecenazgo tanto de la nobleza como del clero En Italia compuso óperas, oratorios y pequeñas cantatas profanas Su estancia en Italia finalizó con el éxito de su quinta ópera llamada Agrippina, compuesta en 1709 y estrenada ese mismo año en la ciudad de Venecia En 1710 regresó a Alemania, donde se estableció como director de la orquesta de la corte de Hannover En el año 1711 se estrenó en la ciudad de Londres su ópera Rinaldo, con un gran éxito Debido a lo cual, al año siguiente, es decir, en 1712, se estableció definitivamente en Inglaterra Hago ahí una aclaración del mecenazgo, que los mecenas son aquellos que bancaban, para decirlo de alguna manera criolla, bancaban a los músicos, artistas en general Ya existían como unos sponsors de aquella época, de alguna u otra manera Exactamente, los esponsoreaban, les daban un sueldo o una beca, algo así Y les daban, les pedían composiciones Claro, claro, a cambio A cambio, claro Para todo lo que eran los cumpleaños, para lo que eran presentaciones en los palacios Tal cual Música para las misas Tal cual Al poco tiempo de llegar a Inglaterra, a Händel le fue encargada la creación del Teatro Real de la Ópera Él creó el Teatro Real de la Ópera, que en inglés es Royal Academy of Music La Academia Real de la Ópera Muy importante Institución para la que compuso unas 14 óperas entre los años 1720 y 1728 Obras por las que se hizo famoso en toda Europa Para la representación de sus óperas en la Royal Academy of Music Händel tuvo el privilegio de contar con los servicios de varios de los principales virtuosos vocales De primera línea de la ópera italiana La estabilidad económica de esta empresa La disposición de los prestigiosos solistas vocales Y de una excelente orquesta, así como el gran entusiasmo del público inglés Permitió a Händel llevar a la Royal Academy of Music a su época de gloria Que incluyó varias de las piezas cumbre de la ópera Como Otone, Julio Césare, Tameriano y Rodelinda Ópera seria estamos hablando, no ópera búfana Entre otras muchas óperas En el año 1714 Händel fue nombrado tutor musical de los hijos del rey Jorge I de Inglaterra Es decir que estaba, lo tenían entre algodón Händel está considerado el sucesor y continuador del músico inglés Henry Purcell Marcando toda una época en la música inglesa Siendo el compositor más importante entre Purcell y Elgar en Inglaterra Mirá, de la torinesa a hacer ópera, ¿no? Qué grande Sí, sí, sí Bueno, y vamos a escuchar entonces algo de compositor alemán George Fred Händel Vamos a escuchar el cuarto movimiento de la suite Water Music Que traducido sería música acuática Interpretado por la orquesta inglesa Academy of St. Martin in the Fields Bajo la dirección de Neville Mariner Tremenda, pulenta esta pieza, ¿no? Me imagino, loco, va a ser un hit Anda por ahí que la vas a pegar, vieja, le decía el mecena El cuarto movimiento del oratorio del Mesías Llamado Aleluya, muy conocida Totalmente conocida Bueno, siguiendo con Händel Podemos decir que en la historia de la música Händel es el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música Para satisfacer los gustos y necesidades del público En vez de los de la nobleza y de los mecenas Como era habitual por entonces Según los críticos musicales Su estilo tiene la solidez y el contrapunto de la música alemana La melodía y el enfoque vocal del bel canto de la música italiana La elegancia y solemnidad de la escuela francesa Y la audacia, sencillez y fuerza de la música inglesa O sea, que conjuga todas las características de los estilos del momento Y está muy buena la descripción Después te lo voy a pedir para copiar Porque está buena la descripción de cada una de las regiones Países, naciones, como interpretan Su inmenso legado musical Integrado por más de 600 obras Son una síntesis de los diferentes estilos que lo componen Todos ellos estilos pertenecientes a la primera mitad del siglo XVIII Incluyendo obras en prácticamente todos los géneros de su época Donde 43 óperas, 26 oratorios y un legado coral Son lo más sobresaliente e importante de su producción musical Su obra también incluye gran cantidad de música instrumental Entre los que sobresalen sus conciertos, sonatas y suites Para diversos instrumentos Y dos obras orquestales particulares Una de ellas es la música acuática que ya hemos escuchado Y la segunda es la llamada música para los reales fuegos de artificio Compuesta por encargo del rey Jorge II de Inglaterra Y estrenada en el Green Park de Londres en 1749 En medio de un gran regocijo popular O sea que era muy popular Total, total Bien, y vamos a escuchar algo más de Frederick Gendel Vamos a escuchar una perlita musical ¿Sí? Entonces escucharemos el primer movimiento del concierto para arpa Interpretado por la arpista española Marisa Robles Acompañada por la artista inglesa Academy of Saint Martin in the Fields Dirigida por Iona Brown Movimiento es un andante alegre El primer movimiento del concierto para arpa Opus 4 número 6 de George Frederick Gendel Una verdadera joya musical Disculpame que te interrumpa Aquí llega, nos reenvían un mensaje que llegó al celular de la AM Dice, esa música es una caricia al alma Muchas gracias Ricardo Macayo Nelly envía este mensaje Bueno, muchas gracias Aprovecho para decirle a Nelly Que tenemos un celular en FM hace un tiempo Que es el 15 41 97 27 Y quiero decir que fuera del micrófono estábamos hablando justamente de esto Estábamos hablando de eso justamente De la calidad de la música Una música suave Fácil de escuchar Y una música que tranquiliza Total Y que apacigua el alma Total Bueno, y vamos a despedirnos Con algo de jazz Smooth jazz Vamos a escuchar a un compositor brasileño Llamado Kinkas Moreira Y el tema es Love or Lust Amor o Lujuria Antes de cerrar Hoy sonido urbano Ah, sí, a las 19 sonido urbano De 19 a 20 ¿Tenemos para adelantar algo o va a ser sorpresa? Vamos a escuchar música La música de Johan Sebastián Bach ¡Fa! 19 a 20 Por FM 88.7 Ricardo Macayo Sonido urbano La mejor música la podés escuchar Ahí en esa sección Gracias Richard Como siempre Un gran abrazo ¡Fa! ¡Fa!